Amiguisimos, ya salimos de la casa, ya tenemos un amor al camino. A ver, está en la silla del bebé, que Ulysses, y baby. Ya le voy a dejar, y te va. A mi prima le salió un enamorado, miren aquí, mientras... Toma. Un enamorado muy bien. Mira, así es como paso la noche. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Hola, mis hermosos amigos! 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 Es tu traje de baño. Es mi traje de baño. ¡Qué bonita! Y Ulysses traje de baño. ¡Sí! Por acá nos estamos preparando para el campamento, my beautiful friends. ¡Sí, el campamento! En esta bolsa llevo algunas cobijas, sábanas. ¡Y! Todo eso lo fuimos a traer a la noche, a ver si recuerdan. Y esta hielera está llena de comida. Aguas, huevos, santo Dios. Bueno, Benji, ¿qué te pasa? Miren, miren, miren. ¡No, hombre! Acá tenemos esta bolsa llena de toallas. Por aquí Tita lleva ahí algo, no sé. Y por acá están las bolsas de los niños también con ropa. Tita lleva ropa y algunas cosas que va a necesitar. Este... A ver, ven las cobijas, un montón de cajas que estaban allá atrás. Pero estaban en bolsa, ¿no? Sí, en bolsa. De las que... Ah, pues está bien. Yo llevo eso de todas maneras. Me ha dado caso que quede frío. ¡No, mami! Está bien. Tienen ahí, mami, para que se mantenga fresco. Ok, ok. Ellas quieren sacar todo eso. Quítalo, hermano. En una de las cajas es para llevar eso, ¿no? Sí. ¿Ella no saca ninguna caja de ella? Nada más una, pero lleva las cosas. Del campamento. Sí. Lleva la estufa. Daddy, ¿es es caldo? No, la estufa está aquí. Las casas. ¡No, mami, mamá! ¡No, mami! ¡No, mami, mamá! ¡Dios! ¿Qué te salvavidas para... Ayude? ¡Ayude! ¡Mía! ¿Y de mía? ¿Qué te salvavidas para...? Son dos sillas chiquitas, dos coltones, un gas, el martillo. ¿Qué es eso? La coltita. ¿Mamá, qué es eso? Y otro coltón. ¡Mamá! ¡Daddy, ¿qué es esto? En el caso de que... ¡Para falta! ¡Para falta! ¡Para falta! ¿Qué es esto? Entonces... ¡Daddy! Aquí voy a echar... ¡Daddy! ¿Qué? ¿Qué es esto? También esta es la que dices, ¿no? Sí, esta y otra rosa, pero... La rosa es la gran locura. Acá está... Parece al lugar. Esto que va abajo de la casa... Van dos, este... Sombrillas porque vamos a estar al lado del lago. Esta creo que es la casa de campaña. ¿Qué es esto? Por acá tenemos otra casa de campaña. ¿Daddy, ¿qué es esto? La estufa. Tenemos este carrito rojo que es con lo que jalamos. Todos y está lejos. Un montón de sillas. Nuestro canopy lo compramos ayer. Nuestro... Este... ¿Cómo se llama? Asador eléctrico. Bueno, es de gas y además tiene como que... Tic, 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 tic. Y prende. Parrillita, pues. Nuestra... Esta es nuestra... Bueno, esta es una bolita para si salimos meter algunas cositas. La verdad no sé qué hay aquí. Está pesada. Y unos limones. Válgame Dios. Este... El Nutribullet para hacernos nuestros cafés. Este... La hielera grande. Llevamos... La hielera grande, ¿qué va a ir, amor? Las carnes, ¿no? Las carnes, ¿o qué? Este... No, 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 no. Oh, está bien. Mami, ¿sí, me voy a tans? Una mesita. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ya hemos muchas cosas. Damos siete sillas. Nueve cuantas dos chiquitos. Uh-huh. Dos mamacas, ¿verdad? ¿Vas a ver? ¿Tompaste los lazos? No. Nosotros nos fuimos a los niños cuando nos fuimos. ¿Se acordará tú de su campamento pasado? No, ¿verdad? Estaba muy chiquita. Ok. ¿Quieres ir de camping, mamá? Sí. Mete tus manos aquí. Sí. ¿La otra? La otra. Bueno, pues todo esto va a ir ahorita en la camioneta. Llevamos dos mesas, miren, esta y esta. Bueno, este... Ya, pues, por así decirlo, las cosas que ocupamos, ahí están. Llevamos todo lo que es para acampar en sí. Ya va listo. Nada más falta... Es que compré unas cajas en Target, miren. Ahorita las acabo de comprar para recogerlas en el drive-up. Las compré. Son estas, miren. Y en estas vamos a meter toda la comida que está ahí. En esas bolsas. ¿Sí la ven? Y estas son las cajas. Y yo estoy haciendo... Bolsas de cobijas, de toallas. Voy a meter una ropita para el niño porque... Está que entré hace y no hace calor. Me acabo de dar un baño también yo. Entonces, está acá así, no hace calor. Ya la orden está lista. Y de repente se pone frío. Entonces, le quiero llevar al niño... Un... Unos de estos, así, miren. Por si llegase que hiciera frío, lo envuelvo en... O sea, lo meto en esto, con otro abajo, una buena cobijita, un buen gorrito y listo. O sea, el niño ya está... No pasa frío. También tengo de estas... Miren qué hermosa es. Pijamitas. Que son, pues, calientitas, ¿verdad? Y quiero asegurarme de llevar eso. De llevarle ropa también fresca. Y calcetines, pañales. Todo, pues, todo lo que lo ocupa. Yo voy y llevo estas chanclas. Llevo chanclas y... Voy a llevarme un par de tenis viejitos. Porque en estos campamentos se ensucia todo, amigos. Si te llevas tenis nuevos, los niños llevan cosas nuevas. Olvídalo. Eso se va... Van a arrepentirse. Tienen que llevar cositas viejitas para que los niños disfruten. Si les tienen que tirar cuando regresen, las tiran. Y así. Es para disfrutar. No para estar preocupados por la ropa o los zapatos de los niños. Miren, amigos. Ya recogimos las cajas aquí en Target. Allá esa caja... Ábrela, amor. Va llena de hielo. Deberíamos de agarrar efectivo, ¿no crees? Sí, también las cosas. Vamos a meter hielo seco en esta. No sé cuánto iremos a comprar, pero va a hacer falta bastante hielo seco porque son varios días. Dice que de hoy hasta el ocho. ¿Cómo estamos? Cinco. Bueno, seis, siete. Son tres noches. Por eso, oh. En la noche de hoy, la noche de mañana y la noche de pasado. Regresamos el lunes, ¿no? Sí, el lunes ocho. ¿Quién viene dormido? Don Benjis. Amiguisimos, ya salimos de la casa. Ya tenemos como una hora en camino. Ahorita venimos por acá a la casa de la tía de Evelyn. Miren, por allá está. No sé si se alcanza a ver. Evelyn. Y la parte de la troja ya viene bien cargada. Ya llevamos todo. Y nomás ahorita vamos a pasar a dejarla ver. Y acomodarnos bien en los carros que nos vamos a ir. Porque aquí no cabemos todos. Este. Vamos a, creo que se van a ir dos allá. En la troja de ella. Y nosotros vamos a ir seis aquí, que son los que cabemos. ¿Verdad? Miren por allá. A ver si se alcanza a ver en el escondos. Pero bueno. Vamos a llegar por acá. Y agarrar camino. Queremos llegar temprano. Todavía son como las tres de la tarde. Queremos llegar a buen tiempo. Y desde aquí ya está cerca. Porque creo yo, ¿verdad? Estamos como a una hora, yo creo, del lugar. Así es de que, no sé. Yo creo que llegamos a buen tiempo. A ver. A ver, tú en la silla del veñe aquí, Ulisse. Ya le voy a dejar. Este, ya estamos viviendo todo, amigos. De hecho, acabamos de pasar aquí en la casa de mi tía. Y ella ya se fue a levantar unas cosas a la tienda. Y nosotros nos quedamos aquí. Tomando las cosas. Ya, estamos listos, ahora sí. Ya nomás mi tío fue a traer leche. Me he hecho y listos para irnos a nuestra excursión. A nuestra excursión, dijera mi querido cuñado. ¿Qué más les iba a decir? Pues nada, esperamos que no se nos haya olvidado de nada, porque ya no hay retorno. Lo que falta, nos fregamos. Pero ya vamos hasta el molcajete, así que no creo que nos haga falta absolutamente nada. ¿Alguna cosa mínima? Esta sería bien agarrada. ¿Cuál? ¿Esta? La sillita. ¿Esta? Ajá. Y ahora yo no sé cómo. No me acuerdo cómo venía. Dos agarrones traía ahí dos amarradas. Esta es la cama, ¿verdad? Sí metiste la... Ay, no me dirás que no. ¿Qué? La cosa que se convierte en luz. ¿Mandé? ¿Eso no me lo puedo llevar yo? ¿Cuál? Dice que tío se lo puede llevar si quiere. ¿Cuál? Esa sillita. Ya lo tengo. Que ya lo amarró, dice. ¿Cómo está Benji? Ay, ya me acordé lo que les iba a decir. Lo peor de toda esta situación es que no hemos comido absolutamente nada. Nosotros los grandes, ¿ok? Estamos a dieta. Así que nos va a tocar comer hasta allá. Llegar a hacer carnitas, hasta romper el ayuno. Así riquísimo con una carnita. Esa es muy grande. Ya estoy alucinando. No, no, no. Estamos, hijo de su madre. Hace hambre. Amiguísimos, hemos llegado al campamento. Por allá está el lago. Miren qué bonito está. La vez pasada nos tocó acampar mero enfrente del lago. Esta vez, ¿no? Porque está llenísimo. Hoy aquí está lleno, lleno. Nunca lo he visto tan lleno este lugar. Miren. Hay un montón de casas por acá. Un montón de casas de campaña por acá. Hay muchísima gente. ¿Estás listo para el agua? Sí, mamá. ¿Quieres entrar? ¿En serio? Mami. Aquí tenemos nuestra fogata. Mami. Sabrá Dios qué será esa cosa. Mami, ¿estamos entrar más tarde? No, ya hoy ya no, mami. Ya al agua hoy ya no, mañana. Hoy vamos a hacer de comer, armar todo y ponerlo a las pilas. Mami. Miren cuántas cosas traemos. Tien, mamá. ¿Dónde? ¿Qué? Ahorita, espérame, vamos a armar todo, ¿ok? Ahí va nuestra casa, mami. Esa casa crea de historias, ustedes saben. Nada más que estoy yo, tenemos este colchón inflable que está más chido. No, 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 no. No, 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 está perdido. Está perdido. Quedó nuestro campamento, amigos, ya más o menos instalado. Solo falta una casita de campaña para Tita y los niños. Pero ahorita ya nos agarró el hambre, así que... ¿Cuántas camaradas de que está? Digo, ¿qué es lo que está pasando? Ah, quién sabe, yo no lo veo. Ese muchacho está bien tomado. Miren, aquí no me gustó mucho este lugar donde nos tocó porque hasta acá está el baño, miren. Y luego no sé cómo está el rollo en ese baño, no sé si hay papel. Le decía que trajeron papel. ¿Se trajeron? No, no creo. Está en la puerta abierta. No, pues vamos aquí cerquita, papi. Ay, Dios mío. El baño nos queda para bañarnos lejísimos. Allá, pero la otra vez nos quedaba... Ese lugar te dije que me gustó y aquí no te dije que no te guste. Está muy... Huele a pura agua estancada. ¿Sí? A Julián le gusta ir. A mí se me hace muy cerca de esa agua estancada. Es bonito porque está uno acompañado. Es amor. Nada más que se va a agarrar a los macas nuditos. Ya, nos quedamos chillando. Ni cómo meter la palma. No, hombre. Ahorita vamos a agarrar leña a la tiendita que nos quedó lejísima. La pasada caminando llegábamos. Y ahorita nos quedó... Mira, aquí también nos quedó chulo. Ay, aquí está bonito. Miren ese papel. Chulo, chulo. Pero aquí vamos a estar tres días. Este está reservado. O ese está padre, ¿verdad? Estar solito. O ese para un camión. O discapacitado. O ya hay que ver a los mejores para las personas que tienen discapacidad. Pues sí, amigos. No veo el parque inflable. Ya está allá. Como nos estaba tocando, dijiste, güey, el mapa, estábamos enfrente, ¿no? Sí, por aquí cerquita estábamos. Solo que ya lo hayamos pasado. Ay, yo voy a trazar una pluma. Me voy a meter ahí, papi. Atorarme ahí. ¿A dónde? En la lancha, ¿no te acusas? En la lancha. Ya me lo me decías desnudada, güey. Una excusa. Quieres tú para andar desnudando cerca de la gente. Eres un nudista des... sinvergonzado. Ay, no. Ahí está una light. No sé de qué sea. Es que hay michos en las personas de mi mundo. Ay, pues me invitas un traguito. ¿Quién es esto? ¿Y tienen los mismos cargos o no? Pues es otra. Ay, la... Sí, sí. Está bien, mami. No, 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 no. Se va a hacer así, Nathan. No, 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 no. Mira, ahí va, Juli. Se le va a caer en la ceniza y vas a ver a bien bonita, eh. No, no, no lo arraste. Ya. Ya, it's cooked. It's ok Let's get another one Now yours is Another one No come a much pues, ¿eh? Oye, ya te me he hecho saco, ¿ah? Ahí están las, las, ey, amor, las galletas y el chocolate. Ya sacó. Tira, Nathan, ya está cayó. ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tío! ¡Tío, está listo! Ya, está listo. Pero ahora vamos a ponerlo en el cookie, ¿ok? En el cookie con chocolate. Y vamos a hacer un s'more, ¿ok? ¡Ok, ok, ok! Ven, ven, ve, cuidado, ve, cuidado, ven. ¡Ok! ¡Con cuidado, con cuidado, mami! ¡Nuestra vara, no! ¡Está muy verde, la vara! ¿Cómo estamos? Espera, 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 no! ¡En el detalle! ¡Natoro, con cuidado! ¡Natoro, con cuidado! OK. Ahí está, Alfreda Sí, no alumbra mucho esta poca. No. A ver. Y nosotros, Nate, digo, Benji, ¿qué pasó con nuestros bombones? Estamos a dieta. ¡Estamos a dieta! ¡Qué tristeza! Esto es un sufrir para mí. Pero soy fuerte. Somos fuertes. Porque ni Benji va a comer. Porque su mamá no va a comer. Así que estamos a las mismas, ¿eh? Mira cómo ve la cámara, hermoso. ¡Qué emoción! A ver. Allá mi Mapri está poniéndole cookies and chocolate. A los bombones. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Qué tristeza, Dios mío! ¡No te gusta hacer chocolate! ¡Mijo! ¡Dame! ¡Qué tristeza! ¡Dame el peso, Nathan! ¡Estoy muy triste! ¿Usted no quiere una smoltea? No, yo quiero un café. ¡Oh, un café! ¡Ya me tiene tres bombones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ira ahí se está inflando uno ahí! ¿Se le cayó a Nathan? ¡Ay, Nathan! ¡Está bien bonito! ¿Se quemó, tía? ¡No, no quema! ¡No, no quema! Pero es que me dio tentación que estaba guadito y como ya ves que como el plástico que quema es bien feo. Y a lo mejor me va a quemar así, pero no. ¡Ay, tía! ¡Mira cómo! ¡Eso es para mí! ¡Ni lo vea! ¡Mira nada más! ¡Mira, tía, tía, cómo se come! ¡Dile, se come así! ¡Mira! ¡Está en medio de esto! ¡Es como, es como! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, tía, se come así! ¡Ay, no! Yo, esto es como... No sé. Ver esto es como... Matarme a mí misma. Porque a mí me encanta el dulce. Es como... Es como... Es como... Meterte a bañar la pura cabeza, yo creo. Sí, tía. Ya, Oli, vente. Esto es brófoles. Pero si Dios quiere cuando esté delgada... A ver, la galleta, la galleta. A ver, la galleta, la galleta. Voy a comerme. Este está bonito. Allá en San Luis. Bueno, que puedo... ¿Quieres comer más? Que puedo... Yo siento que sí. Me lo voy a comer allá cuando esté delgada. Mira. Así es como... Paso la noche. Te he�� más... ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero todo se apolverde un albergado! ¡Tanto sacrificio! ¡Selúdo, Gata! ¡Tanto sacrificio! ¡Tanto sacrificio para no bajar mi unquillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tristeza! ¡Ay, ay, ay! Ahorita no se nos nota, pero todo este sacrificio tiene su recompensa Y el año que entre que yo venga me voy a poder echar mis s'mores Porque ya voy a... Me cayó No me vengas con cosas ¿Dónde se te cayó? A ver Y ahí te va, prepara una galleta para Cata Muy bien, no, Abby ¿Quieres más, Cata? Sí, este es de Cata, saca una galleta y el chocolate ¿Qué, papi? A ver, este es el de Cata Ahí va el de Cata, ahí va el de Cata ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ay, Dios, me iba a chupar la mano! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está El chocolate Aquí está el tuyo, niña ¡Gracias! Tía, yo lo... Tía, tía, vámonos a mí Es el de Abby, tía Es el de Cata, de hacer chocolate Sí, aquí está, el de Cata Abby, sí, ponle el señor Abby, sí, ponle el señor ¡Gracias! Capurita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!